¿Cuáles son los retos que se plantean para las compañías actualmente derivadas de la transformación digital de los negocios? Ese es el tema que vamos a tratar con la gente de Red Hat. Para hablar sobre tendencias y sobre retos, hemos invitado a Helmut Cepeda, que es el director de la región Andina, Caribe y Centroamérica. Bienvenido, Helmut, a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación y gracias por la entrevista. Helmut, a manera de contexto, me parece que es importante que contemos que esas tendencias de las que vamos a hablar acá y de esos retos surgen justamente de un estudio que ustedes hacen en diferentes países. Sí, Juan. De hecho, hicimos una investigación en conjunto con Gartner y con MIT en más de 30 países del mundo, donde preguntamos a todos los responsables de tecnología cuál era el reto que estaban enfrentando frente a esta dinámica de la transformación digital. Lo primero que entendimos es que, si bien todas las organizaciones saben a qué se están enfrentando en este tema de la transformación digital, más del 59% dijeron no estar preparadas ya para enfrentar este reto. La siguiente pregunta fue, ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando frente a esta transformación digital? La primera respuesta y tal vez lo más importante es que necesitan optimizar sus costos de operación para abrir un espacio que permita invertir en innovación y en modernización de su negocio apalancado en la tecnología. Lo segundo es contar con una plataforma que les permita innovar alrededor de las soluciones de manera rápida y aquí hay un concepto que es clave y es el de time to market. ¿Cuánto tiempo demoro en tener una buena idea y llevarla realmente al mercado e impactar a mis usuarios finales? Y por último y no menos importante, si la cultura de mi organización está preparada para innovar, aceptar estas nuevas ideas y mover toda la organización a promover esas soluciones afuera en el mercado. Helmut, en ese estudio se plantea que el reto de seguridad es grandísimo. ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué hay que tener en cuenta cada una de las empresas? Cuando los negocios se vuelven digitales, sin duda la seguridad es fundamental y ahí tenemos que entender cuál es la dinámica de cada uno de los negocios, qué regulaciones tiene, qué certificaciones exige y demás. Hoy las tecnologías como la nube y otras tendencias ofrecen esquemas de seguridad que le permiten a los clientes transferirle esa responsabilidad a un tercero, lo cual es óptimo. Porque sabemos que el gobierno de los datos, la administración de los datos, la protección de los datos y el acceso a los mismos está blindado y regulado por un tercero que nos va a asegurar ese servicio. Hoy la nube es una respuesta importante a esa problemática. Para alcanzar esas eficiencias de las que usted ha hablado ahora, Helmut, entonces, ¿cómo hay que hacer para optimizar la infraestructura que ya tengo y que no todo tenga que ser nuevo? Hoy el 70% de la inversión en tecnología de las organizaciones está destinada a mantener operativo el negocio. Nosotros lo que buscamos es que a través del aprovechamiento de tecnologías en la nube, ya sea en nubes privadas o en nubes públicas o incluso en esquemas híbridos, el cliente pueda empezar a mover mucho de la tecnología que hoy se considera un commodity, como es el caso de servidores de aplicaciones, servidores de archivos, administraciones de usuarios, gestión de seguridad, que eso empiece a moverse hacia una nube, de tal manera que el servicio ya no es un gasto, sino se paga como un servicio. Es decir, si yo consumo más ese servicio, pago más, si consumo menos, pago menos. Eso abre un espacio en eficiencias de operación que nosotros buscamos sea destinado más a innovación y modernización de las aplicaciones del negocio. Y de la mano de ese punto viene otro gran reto, que es cómo automatizar esos procesos dentro de la organización. Así es, conforme aparecen nuevas tecnologías, nuestros clientes tienen la necesidad de ponerlas en funcionamiento, integrarlas y automatizar toda esa puesta en funcionamiento. Nosotros tenemos herramientas de open source que le permiten a las organizaciones automatizar ese tipo de procesos, ya sea políticas de usuario, nuevas aplicaciones, parches de seguridad, dinámica natural de la renovación de las aplicaciones, hacerlas de manera automatizada para disminuir esos costos de implementación y los tiempos de administración, que es fundamental. Y aquí se plantea otro reto que tiene que ver con cómo administrar lo que yo ya tengo, lo anterior, con lo nuevo que me llegue, pero de manera que haya una integralidad y una eficiencia en los procesos. ¿Qué hay que hacer ahí, Helmut? Claro que sí. Ninguna organización tiene hoy la capacidad de desechar la tecnología y las inversiones que hizo en el pasado. Todas las tecnologías tienen un ciclo de obsolescencia y mientras sigan vigentes tenemos que seguirlas aprovechando. Ahí aparece un nuevo reto y es cómo creamos esos puentes de integración. Y hay tecnologías como los buses de integración o los modelos de integración de aplicaciones que son fundamentales para unir los nuevos ambientes, las nuevas inversiones con la infraestructura existente. Al final el propósito es, debemos evitar islas de información, debemos evitar que el mapa tecnológico en una organización parezca una colcha de retazos. Lo que tenemos que hacer es que todas las aplicaciones se hablen de manera transparente, los procesos fluyan de manera independiente a quien atiende cada parte del proceso en tecnología y en el caso particular, RedGAD ofrece todos los buses de integración que permiten hablarse con ambientes legados o legacy, tecnologías anteriores y las aplicaciones o soluciones modernas que empiezan a incorporarse en cada una de las organizaciones. Helmut, y finalmente, ¿cómo promover la innovación al interior de la organización para que seamos cada vez más productivos pero también más competitivos? Sin duda, el tema de la transformación digital obliga a todas las organizaciones a ser innovadores y apalancar sus ventajas competitivas sobre la innovación. La tecnología hace la diferencia. Por eso se llama transformación digital. Es la manera como la tecnología se vuelve la columna vertebral de la innovación en un negocio. Y aquí nosotros proveemos mucho el concepto de esquemas abiertos. Nosotros somos proveedores del open source y el open source se basa en compartir el conocimiento. No solo el código con el que se hacen los productos, no, sino todo el conocimiento. En la medida en que las organizaciones se apalanquen en conocimiento previamente adquirido, lo enriquezcan y empiecen a construir sobre esa base, los ciclos de innovación, las olas de innovación se recortan y finalmente eso hace que productos nuevos salgan más rápido al mercado y se conviertan, como digo, en una ventaja competitiva. Helmut, muchísimas gracias por compartirnos esos retos y esas tendencias que tienen las empresas en el mundo actual aquí en Negocios en tu Mundo. Fue un gusto para nosotros y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.